¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy Guillermo Velasco Barrera, bienvenido a la tercera emisión de Zona Tres Noticias en esta tarde de lunes, lunes seis de agosto del dos mil dieciocho, inicio de semana, y aquí estamos con toda la actitud, con todas las ganas, y mucha, mucha información en esta lluviosa tarde de lunes, en algunos puntos ha comenzado a llover, así que le estaremos teniendo detalles, alternativas, y desde luego la invitación, a partir de este momento, a que haga contacto con nosotros a través del WhatsApp, no solamente para opinar en torno a los temas que abordaremos a lo largo de esta tarde, también para comentarnos, pues, cómo está el tráfico vehicular, las alternativas viales, etcétera, la vía de contacto treinta y tres dieciocho ochenta setenta y seis cuarenta y uno, los teléfonos en cabina para contar también con su comunicación treinta y uno veintidós cuarenta y dos cero cero, treinta y uno veintidós cuarenta y dos sesenta y seis, mantengamos este diálogo permanente a través de redes sociales, en Twitter, arroba zona tres noticias, arroba G Velasco B, y por supuesto en Facebook, zona tres noticias, y Guillermo Velasco. Vamos por lo pronto a un resumen con lo más importante. Zona tres, el resumen. El secretario general de gobierno, Roberto López Lara, aseguró que al final solo fueron diez los cuerpos encontrados en una finca de la colonia Santa Elena de la Cruz en Guadalajara, asegura que ya trabajan en la identificación de los cuerpos. Por su parte, Raúl Sánchez Jiménez, refirió que hasta el momento solo se concluyó la autopsia del cuerpo de una mujer, la cual falleció por asfixia, y que aún tardarán unos días más los análisis que les tendrán que realizar a los otros cuerpos. Propietarios de unidades inscritas en las empresas de redes de transporte se manifestaron este lunes para exigir al gobierno del estado mesas de trabajo para solventar problemas técnicos que les impide registrarse ante la Secretaría de Movilidad y prestar el servicio. Debido a que no hay condiciones de seguridad ni lugares adecuados para descansar, los transportistas de carga pesada no pueden cumplir con la norma 087, que los obliga a detenerse cada cinco horas, aseguró la vicepresidente de la CONATRAM, Manuel Sánchez Benavides. Después de que se hicieran algunas gestiones con el hospital de Galveston, Texas, el gobierno de Jalisco logró obtener un descuento del 25% en el tratamiento de Elizabeth de la Rosa García, quien sufrió quemaduras en su cuerpo después de que hombres incendiaran el camión en el que viajaba. La costa de Jalisco se mantiene en alerta ante la llegada de las tormentas tropicales y leana y John, el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, aseguró que ya tiene un operativo especial por parte de Protección Civil del Estado en caso de alguna emergencia. Y en temas nacionales le comento lo siguiente, Andrés Manuel López Obrador, ganador de la elección presidencial, encabezará este martes 7 de agosto la ceremonia de apertura de los foros de consulta para trazar una ruta de pacificación nacional, la cual va a concluir el 24 de octubre. Y John se convirtió esta tarde en huracán categoría 1 mientras se encontraba a 515 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, frente a las costas del Pacífico Mexicano. El meteoro avanza hacia el noroeste a una velocidad de 13 kilómetros por hora. Se prevé que pueda alcanzar la categoría de huracán este martes. Zona Internacional El presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva para reinstaurar varias sanciones contra Irán, tres meses después de salirse del acuerdo nuclear. La política de Estados Unidos es imponer una máxima presión económica al país, así lo dijo el mandatario. Zona Financiera El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores ubica este lunes en .04% a la alza con 49.320 unidades. El dólar se compra en 18 pesos y se vende en 18.80. Finestra presentó